Yo soy Rafaela Chedraski y estuve a cargo de la co-curaduría de esta exposición sobre Oceanía. Un día me habla Poncho, me estoy encargado de las colecciones y me dice Rafaela dentro de un par de hora llega Diego Prieto acompañado por el presidente del Museo Quebranli y quiere ver la colección de Nueva Caledonia. Entonces llegan ellos y el señor presidente del Museo Quebranli se quedó fascinado no sólo con las piezas de la isla de Nueva Caledonia, de Kanaki, sino de las otras piezas que estaban en el depósito de Oceanía. Monsieur Casajerou anunció que él quería una exposición en conjunto con las piezas del Museo Quebranli y del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Así empezó la historia de esta exposición. Fuimos armando el discurso, ese discurso que decíamos la relación tan estrecha mar-tierra, que se repite una y otra vez a lo largo de las piezas, a lo largo de las temáticas de la exposición. Pero al mismo tiempo hacer énfasis en temáticas específicas en cada unidad. Si se dan cuenta, son las dos cosas sobrepuestas que juegan el papel. Por ejemplo, la primera parte que es toda Oceanía, hablamos de la relación del mar. Pasamos acá, que es Melanesia, Papúa, Nueva Guinea, básicamente. Entonces la parte central es la relación con los antepasados. Pasamos a la otra parte de Melanesia y trabajamos más en cómo está organizada la sociedad. Con esos estratos que están estratificadas, la cuestión de la casa grande, del jefe, la cuestión un poco de las guerras, las escaramuzas. Y después, si hacemos el brinco, a Polinesia. Y en Polinesia, además de realzar esa diferencia de formas y de manera de pensar, es también mostrar la parte de las guerras con las armas, la parte de las escaramuzas, de esos intergambios medio bélicos entre islas. Pero también enfatizar esa diferencia, lo masculino y lo femenino. Y al final regresamos a todo el continente, a todas las regiones, con los adornos corporales. Hacer énfasis que no son adornos frívolos, sino es parte de una cultura, es parte de mostrarse al mundo. Es todo un código, es todo un lenguaje que está subyacente. Y creo que es así de más o menos las ideas que subyacen el orden de la exposición. Para el Museo de las Culturas ha sido una experiencia súper interesante. Participar al mismo nivel de uno de los museos más conocidos. Ponernos en una exposición, en el diálogo con este tipo de piezas nuestras, que son unas joyas, con las de ellos, que también son unas joyas, para nosotros es un gran honor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.